¡Suscríbete! Si me va este como me gusta y es como me encanta todo el resto es un perdón ¡Eh! Bueno, vamos a hacer vidas con mucho respeto ¡Echala, Servita! ¡Suscríbete! Como quisiera que mis seres comienzan a la vida Y así quedarme con sus digas Y así quedarme con sus digas Y así quedarme con sus digas Y si queráis, como me canta Como me canta, como te espeso del año Quisiera que mi cerebro se compitiera el mar Para darle mucha fuerza y darle la mujer Quisiera un marco para darle muchas fuerzas y darle la mujer No sé, no me gusta, no me encanta todo eso sobre el color Eso, eso, recorrido de sabor Yo acá, oh, regalo con las chiquititas Eso Esta noche voy a verte te lo digo para que salgas Pero me das un beso, después me das aquello Esta noche voy a verte te lo digo para que salgas Pero me das un beso, después me das un beso Quisiera que eso no me gusta, no me encanta todo eso sobre el color Ojalá que se diviertan esta bonita noche Por aquí en esta bonita fiesta, que bonito no podemos tocar Eso no toca no Entonces, a unos precios que suena Del Chupón, vámonos Y a unos precios que suena ¡Gracias! 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 Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Paradías en tu boca El miedo que me has perdido Yo lo que quiero es saber Que lo que quieres de mí Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Paradías en tu boca El miedo que me has perdido Yo lo que quiero es saber Que lo que quieres de mí Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Paradías en tu boca El miedo que me has perdido Yo lo que quiero es saber Que lo que quieres de mí Si tú nunca me has perdido Si tú nunca me has helped Lo çap comparte Cualquier Tú no sabes Es shed Ti tiene Cualquier